Carvajal fue una prima actriz de la época dorada tanto argentina como mexicana y chilena, rostro con una belleza y sorprendente. Debutó en su país en 1935 en el film Patrulla de Avanzada, junto con Carlos Cristi y Antonio Márquez en Chile, donde se hizo más conocida en Santiago de Chile y Valparaíso durante la primera mitad de la década. De 1930, trabajó con estrellas como Aurora Castillo, Antonieta Lorca, Paquita Sevilla, Maranita Fernández, Estrella Irú, Rafael Frontaura, Rosita Quintana, Eva Martino, Nenita Real y Gabriela Ovilla. Ya radicada en la Argentina en 1938, fue protagonista o contrafigura de películas destacadas. Trabajó con grandes artistas de la talla de Hugo del Carril, Libertad Lamarque, Tito Lusiardo, Félix Sameri, Delia Codebó, Rosa Rosén, Severo Fernández y Cayetano Biondo. Y fue la actriz selectas de directores como Julio Bracho, Carlos Torres Ríos, Luis César Amador y Gastón Mayol. Entre muchos otros, ya en los últimos años se radicó en México donde se hizo popularmente conocida en teatro y en la pantalla grande junto a figuras como Luz María Aguilar, Arturo Manrique Patiseco, Aida Araceli y José Baviera.